Ya en la Corte Suprema de Justicia está prácticamente izada la bandera con presencia de su presidente, el magistrado Rolando Argueta Pérez junto al pleno de magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia desde hace ya unos 10 minutos iniciaron los actos protocolarios desde luego nosotros pendientes para llevarle completamente en vivo todo lo que está aconteciendo en este Día Nacional de la Bandera que de igual forma inician las fiestas patrias en el país se finaliza precisamente el acto de izar la bandera acá en la Corte Suprema de Justicia y posteriormente pues estaremos pendientes de los discursos tanto del presidente como de las autoridades que integran el Poder Judicial del Estado, licenciado.